Sí, absolutamente preocupante, absolutamente preocupante y yo lo vengo a esto pronosticando desde que llegué acá en el año 1994 donde Dianfunes parecía que era una localidad, una ciudad que estaba al margen del flagelo de la droga y no fue así, nunca fue así, lo que pasa es que bueno, ahora con todo esto del narcotráfico que se ha instaurado en nuestro país, la situación en Dianfunes es absolutamente preocupante por varias razones, una de ellas es que es una ciudad que no es pujante que no tiene demasiados ingresos per cápita, la droga se ha instalado fuertemente en Dianfunes y lo que estamos viendo con mayor estupor es que son los menores los que ya están comercializando la droga no solamente en sus domicilios, en donde sea, sino también en los colegios lo cual hemos puesto decididamente todo el anamiaje legal y jurídico y policial para lograr determinar quienes son y sobre todo y fundamentalmente quien les provee la droga y en donde ya hemos tenido actuaciones policiales y judiciales en donde hemos logrado determinar que la droga proviene de Córdoba y que estamos ya prácticamente trabajando con la justicia del narcotráfico de la ciudad de Capital para que se realicen los señalamientos pertinentes a allá en Córdoba Doctor, en estos últimos tiempos la policía ha hecho varios procedimientos ¿Qué suerte corre un joven cuando se le encuentra con droga? Bueno, depende si es inimputable o si es inimputable de cualquier manera lo que se tiende a hacer es sacarlo del sistema de droga ¿Pero judicialmente cómo se procede? ¿Se los detiene? ¿No se los detiene? ¿Se habla con los padres? ¿Se los traslada a algún instituto del Medón? Se los resguarda preventivamente en caso de que se les encuentre droga en su poder se los resguarda preventivamente, se analiza la situación procesal del menor se llama a los padres por supuesto, se les da intervención se les nombra un abogado defensor y bueno, de acuerdo a eso, si la situación es grave y el delito que se le imputa es grave, sí, por supuesto corresponde y si es inimputable corresponde la trasladación de Córdoba a los efectos como medida cautelar a los efectos que se tomen las medidas desde los equipos técnicos y psicológicos a ver cuál es la situación de este menor y de acuerdo a eso y de acuerdo a los informes que recibamos tomaremos ya, o sea, se dictaría lo que sería la prisión preventiva de los mayores lo que sería una medida cautelar de privación de la libertad así que estas son las medidas que se toman en forma inmediata luego de eso, se evalúan si el joven puede ser reintegrado si puede ser evaluado y bueno, y de acuerdo a eso, se toman las medidas de egreso o no Doctor, ¿ha habido reincidentes, jóvenes reincidentes en el tema de la comercialización de drogas? Sí, sí, lamentablemente sí lamentablemente sí y duele mucho decirlo pero la verdad es que los menores son carne de cañón por parte de los mayores entonces como son menores y los chicos no tienen la contención familiar suficiente caen a esta suerte de narcos menores entonces la situación se va prolongando en el tiempo y se va haciendo cada vez más importante entonces esto es lo que la sociedad en su conjunto debe entender los menores son hoy la carnada para utilizar por parte de los narcos y distribuir la droga, venderla y lógicamente pasarle el porcentaje que corresponde es todo muy cruel, muy duro pero esta es la realidad que vive Dios Funes y que no es otra que la que vive el mundo entero pero esencialmente la República Argentina Ahora, el tema lo ven como un negocio muy rentable, ¿no? porque con poco dinero invertido hacen una buena diferencia pero claro que sí, la droga y todo lo que es prohibido siempre todo lo que es prohibido siempre es rentable cuando está todo al margen de la ley eso tiene un valor muy superior a una transacción común por ende, la droga al ser un elemento prohibido por la ley y que le estamos poniendo una lucha importante para poder erradicarlo, lo cual va a ser muy difícil pero por lo menos tratamos de morigerar los efectos que tiene pero sí, claro, pingües ganancias tienen tanto los que comercializan como aquellos que distribuyen y que entregan la droga a los menores para que ellos mismos la comercialicen ¿Algo más que agregar, doctor? No, no, gracias a usted y que bueno espero que de su programa tratemos y de todos los medios tratemos y nosotros también de hacerles entender a los padres sobre todo de los niños que están traficando con droga que traten de tomar las medidas, que se acerquen al tribunal nosotros vamos a tratar de ayudarlos pero esto realmente ya es preocupante y está llegando a un límite que no sé si en algún momento vamos a poder de alguna manera retrotraer a la tranquilidad que era antes cuando no existía la droga